No pierdas la calma de Groverly Que pronto llegará tu libertad No pierdas la calma de Groverly Que pronto llegará tu libertad Estando en un calabozo Con unos amigos míos Estando en un calabozo Con unos amigos míos Llegó uno que me dijo Estás metido en el pozo No pierdas la calma de Groverly Que pronto llegará tu libertad No pierdas la calma de Groverly Que pronto llegará tu libertad Si mucho amigo has tenido De tu lado se te van Si mucho amigo has tenido De tu lado se te van Porque cuando estás metido Ninguno te quiere mirar No pierdas la calma de Groverly Oye negrón Escucha mi mambo chévere No pierdas la calma de Groverly Pero que pronto llegará tu libertad Y podrás gozar tu libertad Porque la libertad quiere tu libertad Tu libertad Tu libertad No, 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 no Tu libertad Con él se puede negar Tu libertad Mira que pronto llegará Ay Lo llaman quemado Pero que linda es la libertad Pero que linda es la libertad Claro que sí Lo llaman al garrón La libertad Dísiva ¿Por qué? A Lo Then No Mi ¡Tremendo bambos! ¡Oye, mayo, caraballo! ¡Escúchame eso! Pero que pronto llegará Tu libertad Tonto podrá al gozar Tu libertad Pero nunca hay que veré Cuando estés en la vida gozando como yo Oye, que me da rumba, tremendo guaguancón Para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, nada, esto lindo te traigo yo Tu libertad Cuéntate bien, mira que la vida es sabrosa Tu libertad Pero si no la goza Tu libertad variable, 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 variable GOT ¡Libertad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Libertad! ¡Oh, bien, Dios! ¡Cuándo, cuando llegará! Libertad ¡Libertad! Libertad Goddad ¡Oh, ya!